El líder de la agrupación Somos Pueblo, Rafael El Tataquispe, confirma que la alianza que tiene con la agrupación por el bien común del alcalde Iván Arias políticamente está fracturada y no se descarta iniciar con el proceso de disolución. El anuncio de rompimiento se da porque los miembros de la agrupación del alcalde de La Paz e incluso el propio alcalde estarían realizando reuniones de forma unilateral sin tomarlo en cuenta e incluso le estarían vinculando con los masistas porque su concejala Lourdes Chambilla aprobó normas como la ley de fiscalización generando así molestia a la bancada mayoritaria. En su comunicado dicen que van a sancionar a las personas indisciplinadas. Ese procedimiento es totalmente ilegal y en el marco como presidente voy a representar primero amigablemente deflexionándome, estas cosas no se hacen así a través detrás y después jurídicamente porque nosotros somos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral, ni siquiera por la departamental, es una alianza cuasi nacional, entonces voy a hacer. Pero primero voy a darles una carta notariada, es decir, los actos que han realizado desde el lunes y el día de ayer no son legales, son unilaterales porque no tenía presencia del presidente de la alianza. Una vez realizado una reunión ampliada voy a iniciar los trámites, porque es un trámite, no es un día por otro. La disolución no es, como les digo, de que yo quiera y lo disuelvo mañana, o sea el alcalde dice yo disuelvo mañana, es un trámite. Tienen que participar todas las autoridades electas, los cinco concejales que tiene el negro, los concejales de diferentes municipios que tenemos, los asambleístas, porque la alianza ha sido a nivel departamental, no ha sido una alianza solamente en eso. Entonces quienes tienen que discutir la disolución es esto, ya les contaba extraoficialmente, tengo llamadas, tengo presión, decir una vez las de unión porque no queremos cargar con el muerto, si se quiere, en resumen de las cuentas. Previamente la concejala Lourdes Chambilla denunció que el alcalde Iván Arias y algunos funcionarios y concejales la acosan políticamente y que buscan despojarla del curul en el Consejo Municipal de la Paz. Chambilla señaló a los concejales de su bancada Lucio Quispe y Jorge Dulón que según ella constantemente lo atacan y además dice que se siente discriminada porque no la hacen participar en la reunión de la alianza. Estoy presentando ya una carta al señor Rubén Costas, acá está, denunciando acoso político hacia mi persona, discriminación, que voy a hacer llegar hasta Santa Cruz de la Sierra porque él es el presidente de Demócratas y yo tengo que hablar con el dueño del partido. Y si él también tiene conocimiento de todo esto y tiene conocimiento de lo que está pasando acá con su partido porque es su partido del señor Rubén Costas. Entonces eso estoy haciendo llegar y la próxima semana estoy presentando ante la justicia ordinaria o al hacer la justicia mis demandas acoso contra algunos concejales que me acosan, contra el alcalde y al directorio de la alianza. El concejal Dulón y también el concejal Lucio al haber vertido cosas que no debe, o sea, el concejal Dulón y el concejal Lucio Quispe está vigilándome cuántas faltas tengo, cuántas licencias pido, cómo me cambio, un poco más no me cuenta cuántas veces voy al municitorio. La ley de fiscalización no es para obstaculizar el trabajo del alcalde, es para fiscalizar cuánto de dinero está entrando en todos los proyectos que él está poniendo en la ciudad de La Guasa. Es para eso. ¿Qué diga el alcalde? ¿Qué quiere que sea? Que sea una mujer que se siente y sea una levanta manos, un robot, aprobar una ley que sea en contra del pueblo paseño y yo levante la mano, diga sí, aprobado, sí. ¿Eso quiere? Que sea más sincero el alcalde y que salga a decirme eso.